La muerte les dejó el tesoro más preciado Así es Dios, hijo Toma lo que quiere cuando quiere porque todo le pertenece La amistad ¿Qué es lo que hay al fondo? Detrás de mamá Dirigida por Alberto Arbelo Si ve usted a don Homero Dígalo que venga él a quitarle las botas a mi hijo Que yo le estaré esperando ¡Santiago! ¡Santiago! Ganadora de 12 premios internacionales Ciclo de cine venezolano Uno, dos, tres Una casa con vista al mar Por Tevez Ciclo de cine venezolano ¡Muy bien!